Música Hablando de africanos, también coincidió con Samuel Eto'o Samuel Muy bueno Muy bueno ¿Cómo era Eto'o? ¿Tenía una personalidad un poco peculiar? ¿Cómo eran las distancias cortas? Ah, bueno, conmigo Conmigo muy cordial, muy simpático Pero Samuel Samuel es simpático, alegre, mandón Protestón Dulce Es peculiar Sí, sí, bueno, de una personalidad especial Porque también el africano tiene una personalidad profesional especial A los jugadores en África hay que entenderles su vida Para que ellos puedan funcionar Mi relación con Samuel, bueno, solo estuve un año Fue muy buena, pero un año de muchos problemas para él Porque él tenía problemas, era el capitán del equipo Castigaron a cinco jugadores del Mundial de Sudáfrica De la selección de Camerún para, no podía venir con nosotros Y yo le convencí a Samuel que tenía que levantarles esa sanción Luego le quisieron castigar a Samuel, los políticos En fin, Samuel un buen tío, un gran profesional Y peculiar Pero para mí, un chaval entrañable ¿Y aquella imagen que hay de la polémica de ese cambio que quiso parar Samuel? ¿Cuál? El cambio que quiso parar Samuel Eto'o, que usted estaba haciendo un cambio en un partido Y que Samuel lo quiso parar No, pero es que de eso me cuentan Pero yo, yo sinceramente no me enteré A mí, a mí Samuel no me para un cambio ni en bromas Sí, sí, sí creo que lo demoró Pero si os digo, si digo, me lo han dicho muchas veces Y nunca sé qué contestar Porque yo no me he enterado Ahora lo buscamos las imágenes A ver si las tenemos por ahí Para que le he hecho mi estásito Ah, que me diría igual Samuel que no lo cambie Sí, algo por el estilo era Bueno, pero que no me enteré Pero es igual Yo en un cambio, en una alineación o en un viaje No le hago caso a Samuel Eto'o Bueno, no, porque él sabe que a mí eso no me puede decir O sea, Samuel, Samuel me conocía a mí desde hace mucho tiempo en España Y él ya sabe que a mí no me podía decir Me podía decir muchas cosas de Camerún Pero no me puede decir Saca este o no saques a este O haces este cambio o no hagas este cambio Tienes un carácter parecido, ¿no? Más o menos Yo no Así, sin conocerle profundamente No, no me parezco en nada Samuel En nada